Lo que siento por ti es el duro del vacío Tú me haces, yo sé en ti, que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Ahora sé que morir, esta tarde viví Sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, pídese que se besa Venciendo el amor, cuando tú me besas Diciendo que vuelvo, más alto que cielo Si tengo deseo, el olor de tu pelo Mi niña bonita, fría que deseo Sé que yo me quedo, la frase te quiero Por eso me llame, me dicen te amo Cuando estamos juntos, las dos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay, ay, 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 amor Una nube sube Que venga tu cuerpo de la mano por el fútbol Camino en las nubes Para ser la tira que ya no me puedo nada Como yo no estuve Nada se podrá comparar Con algo a traga especial De la diestra al tiempo Que me demostra, pero a que está buena Que hay en cualquier momento Aunque imaginaba que no nos dé la cultura En el sentimiento Un amor oscuro y natural Digno de admirar Un apoyo mucho fantasía Quiero ver una pequeña alegría Pero me llora y cada día me imagino diría De la vida yo me enamoraría Yo ni siquiera me moriría Como sabía que me faltaría tu base Que hay que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Venciendo el amor Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que cielo Si tengo deseo El dolor de tu miedo Mi niña bonita Y ya te deseo Tú se quedas pequeña La frase te quiero Por eso milagros Me dicen te amo Cuando estamos tú Estás dos enamorados Aquí hay amor 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 Chua, chua, chua Chua, chua, chua Chua, chua, chua Mi niña bonita Chua, chua, chua La dueña de mi corazón Oh, 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 oh Muy bien Mi niña bonita Entonces cantantes Vamos a retirarnos nosotros tres ¿Ok? Para dejar a Lisandra Que tiene algo bien bonito Que cantarle A toda mi gente bonita Esta noche ¿Ok? Aplauso para Alicia Aplauso A joya A joya A joya A plazo A tender ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Padre patria, pues se me pegó esta canción que linda que dice Entre flores, fandanguillos y alegría Nació mi España, la reina de mi amor Solo Dios pudiera dar tanta belleza Es imposible que puedan haber dos Que España siempre ha sido griselada Y lloras cuando tienes que marchar Por eso soy este refrán ¡Venga! Que viva España Y siempre la recordarán ¡Venga! Que viva España La gente canta con amor Que viva España La vida tiene otro color Y España es lo que... ¡Venga! Que se sienta que España está presente Y recién llegado de México Recién llegado de México Dije México lindo y querido Si moro lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si moro lejos De ti ¡Viva México! ¡Ándale! Y Paraguay Y va Chile Y va Argentina Y va el mundo entero Familia ¿Estamos listos? Hay otro niño Que yo quiero muchísimo Que él dice Que él se sabe Una canción Para mi gente de Cuba ¿Saben lo que significa La Asterisco 99? Sí Para mi gente de América Latina Asterisco 99 es una aplicación De celular Que se inventó Para cuando la otra persona No tiene dinero en el teléfono Te pueda llamar Y el que gasta Y el que paga Es usted ¿Ok? Entonces Mi músico Ahora le ha dado Últimamente Por llamarme siempre Con el 99 Dice Refunfuñando Voy pa' Cuba a ser A recargar mi telefonito Es un iPhone Que está bien bonito Pero no funciona Sin dinerito Hay mucha gente Que se ha pensado Que yo soy un tipo famoso Que tengo money Para votar Como el príncipe de Qatar Con la BK Como el Capone La situación ya se descompone No llamen más Con el 99 Porque me enfoco Como picones Hay que enfundir Tu mentira de CNN ¿Con qué? Con el 99 Vamos a cantarla Con música y todo Digo, ¿me vas a ayudar? Yuri, no lo dejes solos ¿Estamos listos? Vámonos, venga, dice Ay, yo Para la gente Que llama Don Asterisco 99 Que les llegó su canción Sube Oye, esto Dímelo Pero no es lo que 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 Resumo jugando Y pa' tu base A recargar mi Melis bonito Es una info Que está bien bonito Pero no funciona Sin dinerito Mucha gente Que se ha pensado Que yo soy un médico famoso Que tengo money Para votar Como el príncipe de Qatar Como mi querida La situación ya se descompone ¿Por qué me pongo como pibone? Hay que fundir yo Con qué? No sé si a ti No sé si a ti no me conviene 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 Se miran al revés, si le pongo 20, me va hasta los dientes, mañana voy pa' tu vas a ser ok. Si le pongo a ti, salgo dando brinco, me miran al revés, si le pongo 20, me va hasta los dientes, mañana voy pa' tu vas a ser ok. Ay, qué fundido, tú me tienes rebe. ¿Por qué? Tomando 20 y nueve, no sé así, yo me confié en la mano, tomando 20 y nueve, no sé así, yo me confié en la mano, tomando 20 y nueve. Tomando 29, sube, 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 asante Tomando 29. Somando 29, porque estoy amado en campanación, oye. Como el 99, el marito me molesta, si puedo que ya, como el 99, es que ser un médico que me vuelve la conciencia, como el 99, sube, 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 a los hijos de ustedes, a los hijos de ustedes, a los hijos de ustedes, a los hijos de ustedes. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Májate! El dilema que yo tengo que no tienen los hijos, la gente se promesa que el negro se suba, la gente se rebaja, pero yo te digo que es imposible, que yo no se pique ni caminar en campones, como el 99, el hombre, 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 recambiarlo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Soy un trabajador que estoy luchando en su corazón ¿Hasta cuándo? ¿Qué va? ¿Qué va? A ver, vea, sigue ¿Hasta cuándo? No me llames con el tiempo Hay una pila de infladores que están dando como el dolor No me llames con el tiempo No rites más la lata Que te grases sin fada No me llames, no me llames con Calla, calla, mi silla, mi silla No me llames con el tiempo Ay, me quiere, me quiere, me quiere, me chica, me siento ¡Ey! Que se la tire, te choco, sí, tú, chame A que tuve canciones por tu nueve Por mi hogar y lo fuimos Ay, yo, jajaja De verdad que me sorprende, me sorprende Aunque ustedes no lo crean, es hijo mío también Me salió bien clarito, clarito Yo no sé por qué Te quiero papi, te quiero Aplausos para David Venga, quiere ser artista también Estos niños están en la escuela En la escuela de arte ¿Eh? Y esperamos que sean el relevo de todos nosotros aquí Porque ahorita nosotros no vamos a nada ¿Ok? Y ustedes tienen que hacer lo mejor que nosotros ¿Ok? Así es que ¡Vámonos a chamarquiles! ¡Súbelo! ¿Estás listo? ¡Oye, alguna hora es entrar! ¡Buen varying! ¡Vámonos a chamarquiles! ¡Vámonos a llamarquiles! ¡Va! Y a... ¡Vámonos a un appearedo Neto! Al un par de cuerpos ¡Suscríbete al canal! 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 Para que nunca se vaya 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 Le estoy poniendo el corazón Para que nunca se vaya 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 Para que nunca se vaya